Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estás escuchando Bus a Vez, el programa número 161 después de las vacaciones de invierno que nos tomamos acá con mi socia Rosario Esperué. Mi nombre es Lorena Ribot, no me presenté. Y estoy acá con Rosario que después de las vacaciones de invierno hemos vuelto. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Nos tomamos y vacaciones. Igual ahí me contaron en el medio que como pusimos programas grabados porque con muchos temas importantes que teníamos que poder repetir. Me contaron por ahí que estuvo Tito Plaza la semana pasada que quiso en el estudio. ¿Se vino hasta acá? Se vino hasta acá, me dijo, me fui hasta el estudio a saludarla y ahí me enteré que era grabado. Qué grande, tío. Pero bueno, sí. Bueno, y estamos también con Soledad Gili, nuestra columnista periodística. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contenta de estar de vuelta el equipo. Ahí estamos. Con Juli, que nos acompaña esta vez. Y con Juliana Selle. Hola, Juli. Que es Chele, que es nuestra productora a partir de hoy. ¿Qué tal? Porque Belén Castillo nos abandonó, pero por cuestiones vinculadas a la temática. Para evolucionar. Tenía que mover y está bien. Sí, sí. Está estudiando mucho Belén, así que le mandamos un beso. Y bueno, ahora está Juli, que se queda después de PP. De la casa. Se queda. Hace programa sábana toda la tarde acá en Radio Exposión Sur. Y con Ramiro Binotti, nuestro operador técnico, que también se tomó unas lindas vacaciones de invierno durante dos semanas. Acá estuvo todo muy relajado. En el mes del cumpleaños de la radio. ¿Vos sabías, Rosario, no? De los 10 años. De los 10 años de Radio Exposión Sur. Sí, sí, sí. Estaba por tirar la radio por la ventana. Bueno, nos vamos a ayudar a tirar la radio por la ventana. Por supuesto. Obviamente. Claro que sí. Y ya me comprometí con Corina Duarte, quiero contártelo al aire, de que el domingo, en el marco de la cobertura de las elecciones, vos sabés, va a acompañar con las perlitas en la radio de a ver qué pasa cuando llega una mujer embarazada a votar. Dale, vamos. ¿Te parece? Me encantó. Si dan la teta en medio de la fila. Tiene prioridad. Claro. No, pero vamos a checar esas cosas. Vamos a checar. Porque no siempre es así. A mí me ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes, de estar en una elección con largas colas y que por ahí llega una mujer con un bebé y otra gente que se queja. Sí, obvio. ¿No apreció esas situaciones? Sí, sí, sí. Bueno, esta vez lo vamos a registrar y lo vamos a contar acá en el aire de Estación Sur. Bueno, pero estamos en la semana finalizando, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto. Y bueno, este va a ser el programa nuestro, el programa de lactancia. Si bien la lactancia, vos sabés, es una cosa cotidiana, este va a ser el programa especial en donde vamos a abordar distintas miradas sobre la lactancia. Y en este momento la tenemos detrás del teléfono a esta columnista especializada en lactancia, que es la señora Florencia Espolidoro, que está ahí escuchándonos. ¿Cómo te va, Flor? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Estás en la sala de espera? No, no, no. ¿No te tocó? Justo recién avisé que como estaban todos enfermos en mi casa, me quedé y hoy estoy en mi casa. Ah, pero bueno. Hace una semana que está tipo tienda de hospital de campaña. Sí, estamos todos igual, Florencia. Un desastre. Florencia, contanos cuál es el lema de la Semana Mundial. Bueno, todos los años... Hola. Se corta ahí, Flor. A ver, Florencia, esperá un segundito porque no te escuchamos. ¿Puede ser que nos escuche? A ver. Flor. Hola, hola. Bueno, me parece que se cortó. Bueno, vamos a volver a... Estábamos entonces con Florencia de la Liga de la Leche porque, como estábamos diciendo recién, es la Semana Mundial, ¿no? Sí, 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 de la lactancia materna. De la lactancia materna, entonces... Que fue instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF desde 1992, que se celebra todos los años, del 1 al 7 de agosto, con distintos lemas, así como es la Semana Mundial del Parto Respetado. Bueno, son esas fechas que... Se le presta atención a algo importante como es la lactancia materna. Exacto, y son esas fechas donde uno dice por qué se pone una fecha para algo tan obvio. Bueno, no es tan obvio porque, digamos, acá ahora, ya que la tenemos a Florencia, Hola, Flor, nos va a contar un poco más, pero, digamos, en no todas las regiones está extendida la naturalidad de dar la teta a los bebés, eso se ha reemplazado por mamaderas y por otro tipo de leches, y además también hay muchas cuestiones culturales en algunos lugares donde ni siquiera se puede dar la teta en público, ¿no, Flor? Exacto, como decíamos, es justo decir, que las Semanas D tienen siempre el objetivo de visibilizar y poner en agenda algunos temas que suelen estar olvidados por ahí en la cotidianeidad, y este año el lema de la Semana Mundial de la Lactancia tiene que ver con un tema súper vigente y súper atravesado por muchas de todas las mujeres que amantamos, que tiene que ver con amantar y trabajar, logremos que sea posible, es la traducción que se hizo al español del lema de la Semana Mundial de la Lactancia, y bueno, es un tema que es súper interesante y dejo un montón de aristas, me parece, para pensar y para poder armar acciones en relación a eso. Claro, ¿cómo se traduce trabajar y amamantar? ¿Cómo sería? Y trabajar y amamantar tiene tantas opciones posibles como madres y trabajos posibles, digamos que nosotros cuando hablamos en los grupos con las mamás, siempre tratamos de encontrar la mejor posibilidad para esa mujer, pero como decimos siempre, por un lado está el trabajo que hacemos con las mamás, y por otro lado están las obligaciones que tienen determinadas instituciones para ayudar a sostener, por ejemplo, la lactancia y el trabajo, digamos. Las instituciones que van desde el Estado hasta los mismos empleadores y las empresas, el sistema de salud, lo que venimos hablando siempre. En estos últimos tiempos, ustedes saben que también han estado presentes en la lucha de poder aprobar el famoso postnatal de seis meses, que sabemos que sería una muy buena ayuda para las mujeres para poder sostener la lactancia, porque no todos los trabajos permiten o son favorables para que las lactancias puedan continuar, por los horarios, por los jefes, por los compañeros, por los compañeros, por los espacios disponibles que hay para poder extraerse. Claro, después está el otro tema de los lactarios, una medida tan simple, pero todavía, que se está, digamos, se está extendiendo en algunas oficinas públicas, pero todavía no está extendida y sería un lugar, contalo un poco más, un lugar muy sencillo donde la mujer pudiera estar cómoda para extraerse leche. Por suerte pareciera que se está poniendo, me parece, en agenda la idea de los lactarios, se abrieron en varios ministerios públicos, salió un lactario en Arba, la idea es, nada, tiene que haber un sillón, en lo posible una bomba extractora o un kit de sacaleche para poder extraerse, en algunos lugares ponen un dispenser, pero en realidad lo que tiene que haber es un espacio de intimidad, comunidad, higiene para que la mujer pueda extraerse leche, si es posible un espacio donde la pueda guardar hasta que se retira. Porque si no, está el baño con, digamos, con todos los que quieren ingresar tocándote la puerta, Sí, es una incomodidad total, no tenés dónde sentarte. Es una incomodidad, en algún punto es una asquerosidad. Sí, totalmente. Digamos que siempre nosotros decimos, vos no te prepararías una ensalada en el baño. No. Entonces tampoco es justo prepararle la comida a tu bebé en el baño. Claro, totalmente. Además que la mujer a veces necesita al menos 15 minutos para poder extraerse una cantidad de leche que le sirva a su bebé y ese tiempo en un baño donde hay mucha gente que lo quiere utilizar es una incomodidad, no tiene lugar donde apoyar los elementos para extraerse. No es lo ideal. No. Muchas de nosotras lo hemos hecho porque no teníamos otros espacios. Pero lo cierto es que lo ideal sería, nada, una sillita, un lugar cómodo, un cartelito que diga ocupado y que la mamá pueda tener el tiempo necesario para extraerse la cantidad de leche. Después hay mil opciones para cómo acondicionar el lactario. Pero lo importante es pensar en un espacio solo para eso. Exacto. Y que nadie pueda interrumpir en ese momento. Esas son medidas que nosotros consideramos que ayudan mucho a sostener la lactancia. No solo porque es una medida concreta, sino porque la sensación de volver al trabajo y poder encontrar determinados espacios que te van a facilitar también alivia emocionalmente a la mamá. Florencia, te hago una pregunta. Vos, en el trabajo de campo que hace la Liga de la Leche, acá en La Plata y en todos los lugares de la Argentina donde existen los grupos de apoyo de la Liga de la Leche, ¿qué es lo que vos ves y ven las otras líderes con respecto a lo que ocurre con las mujeres y el trabajo y la lactancia? Es decir, ¿cuál sería la estadística, un número, una tendencia? ¿Las mujeres que trabajan perduran en la lactancia o se les hace difícil todavía? A pesar de todas las cosas que hay ahora de difusión en pos de seguir con la lactancia. Sí, no tengo el dato firme, pero lo que te puedo decir, que lo que recogemos nosotras tiene que ver con que la mujer que logra sostener la lactancia y el trabajo es aquella que busca apoyo. Una mujer sin apoyo le cuesta mucho sostenerlo, ¿sí? Porque suele ser bastante hostil, suele ser bastante difícil esa vuelta. Ya digo, desde las opciones que te presenta tu situación laboral hasta emocionalmente cómo se encuentra su mamá para desprenderse de su bebé. Pensemos que lamentablemente hay mujeres que tienen que volver al trabajo los 45 días de un bebé, ¿no? Realmente una opción inhumana, ¿no? Ninguna mamá puede separarse y estar productiva en su trabajo con un bebé de 45 días y ningún bebé puede, digamos, lo hacen, pero no es lo ideal, digamos. Hay un costo enorme, me parece, para esa mamá me parece bebé en esa separación tan temprana. Sabemos que las mamás que buscan apoyo, no solo información, sino apoyo emocional, logran sostenerlo, como muchas de todas nosotras, porque la verdad es que el 90% de las mujeres que vienen a los grupos trabajan, muy pocas son las mujeres que no trabajan, y casi todas logran hacerlo. A veces necesitan pegar un llamado en el medio porque surgen muchas dificultades. No es solamente la extracción. Hay mujeres que por ahí venían con un ritmo de darle a demanda al bebé en su casa cada hora y media y por ahí, al volver al trabajar, pueden estar 4 o 5 horas sin extraerse o sin darle el pecho y eso trae confesión, molestia... No, y además hay otra cosa, ¿no? Que el bebé, esto vos ayudanos a explicarlo un poco mejor, ¿no? Pero cuando uno empieza a trabajar produce menos leche porque está menos horas con el bebé y entonces uno tiene la sensación de que va perdiendo la leche y poco a poco va dejando de dar la teta. Cuando en realidad, mientras más uno, no solamente con el bebé en el pecho, sino con algún extractor manual de leche, uno puede producir, puede seguir produciendo leche. Porque, digamos, mientras más estimula la teta, digamos, más produce, pero hay que tener al principio un poco de paciencia, ¿no? Totalmente. La extracción en el trabajo es una medida ideal para una mujer que vuelva a trabajar, por todo lo que dijimos, porque en primer lugar sigue estimulando la producción. En segundo lugar, la mamá logra recoger bastante leche porque estaría sacándose de una toma que el bebé no hace o de dos tomas que el bebé no hace y podría guardar bastante leche para la próxima toma que el bebé tiene que hacer a cuando ya no esté y además alivia el pecho cuando la mamá tiene mucha congestión. Pero no solo eso, los bebés, cuando las mujeres logran sostener las lactancias, suelen recuperar el tiempo perdido y muchas podrán dar cuenta de esto, que cuando volvés a tu casa después de haber estado varias horas, tu bebé por ahí puede estar prendido al pecho durante dos horas seguidas y no soltarte y muchas veces tiene que ver con esta regulación natural que tenemos las mamás y los bebés, que el bebé al prenderse intenta recuperar tiempo perdido de producción o muchas veces los bebés cuando la mamá vuelen al trabajo se empiezan a despertar muchas veces de noche y eso también tiene que ver con la regulación de la producción. Flor, nos tenemos que ir, pero digamos, ¿por qué vos recomendás entonces que las madres prioricen la lactancia antes que la mamadera y la leche de fórmula? Bueno, habría 1500 opciones. En resumen, resumen, dos o tres cositas. Lo voy a resumir diciendo que es el alimento específico que el bebé necesita para crecer. Es el que está perfectamente diseñado para nuestros bebés. Yo no hablo de beneficios de la lactancia, siempre hablo de riesgos de la leche de fórmula. La leche materna es lo que tiene que comer el bebé, es el alimento que tiene que comer el bebé. Tiene todos los nutrientes, tiene las defensas, se va modificando en función de lo que el bebé necesita. Si tiene diarrea es más líquido, si necesita engordarse hace más grasosa. Es perfecto, es perfectamente diseñado. Por eso creo que sería importante que todas las mamás puedan por lo menos contar con esta información y decidir después cómo quieren alimentar a sus bebés. Perfecto, bueno, muchas gracias Flor, como siempre un placer. Bueno, esperen una cosa nada más, mañana grupo en Citibel de 10 a 12. Perfecto, para todas las oyentes de La Plata, ahí está. Buscan en Facebook Liga de la Leche y entonces ahí se enteran los días y horarios de reunión y las van a ayudar y acompañar para que sigan dando la teta. Bueno, muchas gracias chicas. Ahora le subimos al muro Flor y te mandamos un beso enorme como siempre y dentro de un mes otra vez acá. Dale, gracias. Dale. Dale, nos vamos, señor operador, ¿sí? Y volvemos enseguida, quédense ahí, ¿eh? Vos sabés, el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo. Mirta Alegra. Carajo, mierda. Vos sabés, quinta temporada. Lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Nos vemos el lunes y no me llamen porque no voy a estar. ¿Por qué dice así o no? Vos sabés, quinta temporada. Es que él lo hace, fue eso. Ay, sos un tarado.